En los registros históricos más famosos de Occidente, respecto a la historia militar, encontramos nombres de generales y militares que destacaron por su peculiar mando y talento en el campo de batalla. Muchas veces, por mera inercia, tan solo nos enteramos de sus hazañas más grandes. Pero todo esto carecería de impacto y el significado necesario si desconocemos la historia de vida a profundidad de tales personajes. ¿Qué hacían o quiénes eran antes de pasar a la historia como unos héroes, generales, guerreros o conquistadores legendarios? Por esa razón, hoy veremos los orígenes muchas veces humildes y bastante complicados de algunos que llegarían a convertirse en leyendas para toda la historia. ¡Comencemos! No olvides pasarte por el canal Conciencia Científica y su nuevo documental Historia de la Física. El link está en la descripción. Cayo Mario. Uno de los generales más polémicos de toda la historia de Roma. Pero en este video, lejos de buscar a un héroe idealizado, miraremos a este estratega y político como un hombre que actuó según los valores morales de la época, los cuales eran radicalmente distintos a la concepción occidentalizada y cristianizada del mundo moderno. Sin más, Cayo Mario es investido como el salvador de Roma. Este hombre surgió para tomar el mando, siendo elegido cónsul por siete veces a lo largo de su vida, algo que en la historia de Roma jamás había ocurrido. Llegó en un momento decisivo, debido a que Roma había sido derrotada de manera brutal y contundente por las inmensas hordas de teutones y cimbrios, muriendo más de 120.000 soldados según las crónicas de Plutarco. Fue ahí donde Mario fue llamado desde el norte de África, donde había dirigido una campaña exitosa contra el rey de Numidia, Yogurta. En medio de esta crisis, Mario hace lo impensable, reforma al ejército romano de manera completa, sin el visto bueno del Senado y haciéndose de múltiples enemigos. Aún así, las medidas de este visionario son tan necesarias para salvar a Roma, libran a la república de un peligro tan inminente. Este gran hombre, Plutarco le describe en sus crónicas como alguien de orígenes humildes, de origen plebeyo, que administraba una pequeña granja con sus propias manos. Mario haría mención de esto toda su vida, acusando al Senado y a los patricios de no entender al pueblo de Roma. Aún así, los orígenes de Mario no le impidieron pasar a la historia como uno de los más ilustres e importantes personajes de la historia romana, probando una vez más que el origen no tiene por qué determinar el futuro de las personas. Tiempo nos faltaría para hablar sobre los detalles de la asombrosa y trágica vida de tal hombre. Napoleón Sencillamente, el emperador no necesita presentación alguna. Solo podríamos decir que la vida de Napoleón Bonaparte es, en todo sentido, algo que supera a demasiados libros de ficción. Pero en la cita de hoy no estamos aquí para rememorar sus logros más grandes, sino sus orígenes, que fueron verdaderamente complicados. Córcega durante cientos de años fue un lugar verdaderamente peculiar, rebeldes ante el dominio italiano y francés. Incluso el ilustrado Rousseau les menciona en su libro El contrato social como un pueblo único. Aun cuando la familia de Napoleón pertenecía a la nobleza local, al ser vasallo de una nación como Francia, éste sentiría una profunda aversión hacia los francos. La lengua materna del general era el italiano. Sus primeros años los pasaría bajo el estricto orden de su madre. Napoleón en su infancia y en su juventud llegó a tener un profundo rechazo y repudio hacia los franceses. Incluso este idioma, que aprendió de mala gana y manera, lo hablaría con un profundo acento italiano durante toda su vida. Pareciera que este estudiante venido de Córcega no tendría oportunidad alguna de ser alguien verdaderamente importante en una Francia monárquica absolutista. Pero los tiempos estaban cambiando. Las ideas de la Ilustración desembocaron finalmente en la Revolución Francesa. El pequeño Corso, sin ventaja alguna más que su poderoso intelecto, logró destacar en sus primeras acciones militares. Vuelto a su hogar en algún momento, incluso entraría en conflicto con el que fue antaño su héroe de infancia, Pascale Paoli, siendo la familia de Napoleón desterrada de su hogar y obligados a exiliarse a Francia. Aún así, el pequeño Corso siguió su camino, comenzando todo con el sitio de Tolón, hasta el sometimiento de los reverdes italianos en el Piamonte, donde se ganó el apodo de El Pequeño Cabo. Napoleón tuvo la increíble suerte de ser joven en un mundo donde se sufrían cambios violentos y casi impensables. Los reyes, que parecían inamovibles, descendientes de linajes de cientos y cientos de años, estaban siendo decapitados. Aún con todo este pasado complejo y algo desafortunado, el pequeño Cabo se convertiría en el emperador de la nación que tanto aborreció de niño. Derrotaría a emperadores y a sus ejércitos en batallas monumentales, convirtiéndose en más que una leyenda. La vida del emperador no deja de fascinarnos hasta el día de hoy. Harald Hardrada Si nos contaran la vida de Harald sin decirnos que se trata de una historia real, podríamos creer que nos hablan de una novela histórica exagerada pero muy bien lograda. El que sería conocido como el último de los vikingos, cuando tenía 15 años de edad, había pasado por una vida relativamente satisfactoria y con todas sus necesidades cubiertas al ser parte de la nobleza. Pero todo estaba por cambiar, cuando junto a su medio hermano, Olaf II de Noruega, libraría la batalla de Stiglestad. En este trágico enfrentamiento, el rey Olaf moriría en combate. El mismo Harald sufriría graves heridas. Logra escapar por apenas un milagro, inmediatamente huyendo de la tierra que le dio nacer, exiliado de su propio hogar de la manera más dramática e imaginable. Harald, básicamente sin nada en este mundo, miró hacia el profundo oriente. Pagó por los territorios que actualmente conocemos como Rusia. Llegaría tan lejos como el mismísimo Imperio Bizantino y Constantinopla. Ofreciendo sus servicios, lo único que tenía, servir como un poderoso guerrero. Formaría parte de la Guardia Varega. Fue conocido por sus increíbles gestas al servicio de un imperio donde no nació. Se enfrentó a los árabes en Siria, Anatolia y Sicilia. Incluso visitó la mítica Jerusalén. Se le conoció también por ser el devastador de Búlgaros. El intrépido Harald se atrevería a robar el tesoro imperial, escapando hacia su tierra de la que se había exiliado hace años. Llegaría para convertirse finalmente en el rey de toda Noruega. La vida de este hombre culmina con la increíble batalla de Stamford Bridge, donde moriría de una manera tan peculiar como paradójica. Tiempo nos faltaría para hablar sobre los detalles de la vida de este hombre, que sería conocido finalmente con el apodo de el despiadado. Gengis Khan. El Khan de Canes posee una de las historias de vida más impresionantes de toda la historia. Sí, Gengis Khan nació en la nobleza de las tribus mongolas. Pero antes de ser llamado de esta manera, Gengis Khan antes que nada era Temujin. Ese era su nombre de nacimiento. Cuando el pequeño Temujin no tenía ni diez años, su padre, Yesugei, era un poderoso líder de varios clanes, pero es envenenado por los tártaros. Al morir este, su familia es abandonada por todos los clanes en busca de un señor fuerte. La madre de Temujin, sus hermanos y él mismo se ven relegados, forzados a vivir prácticamente en la indigencia, viéndose en la necesidad de vivir de las sobras de otros, teniendo que recurrir muchas veces a alimentarse de raíces y ratones silvestres para no morir de hambre. Temujin incluso tuvo que huir de con los suyos para no ser asesinado por otros clanes que deseaban acabar con la competencia. No pocas veces estuvo a punto de morir, luchando al filo del mañana por su propia vida. Pagando y sirviendo a señores, Temujin se abrió paso entre los mongoles de la única manera que podría hacerlo un hombre como él, con su espada. En esta etapa de su vida se haría de amigos que posteriormente se convertirían en su guardia imperial. También se enamoraría profundamente de la mujer que sería su esposa, Bortei, la cual en algún momento fue raptada. Temujin emprende una verdadera campaña militar para recuperarla. Fue a partir de este suceso que su poder se afianza. Es aquí cuando trágicamente comienza a pelear contra los que en algún momento fueron sus amigos, entre ellos el mismo Yamuka, alguien con quien había hecho el juramento de sangre como hermano, al cual terminaría asesinando. Su llegada al poder estuvo marcada por un gran derramamiento de sangre. Fue así como el niño huérfano Temujin, caído en una total desgracia, se ganaría con todo derecho el nombre de Gengis Khan. El resto, bueno, el resto es historia. Tiempo nos faltaría para hablar sobre más detalles tanto de su llegada al poder como de sus conquistas. La historia de Gengis Khan es una de resiliencia por excelencia. Si te ha gustado el video de hoy no olvides darle like, compartir, suscribirte y difundir mi contenido para que llegue a más personas. Mis redes sociales y mi correo electrónico están a la disposición. Yo soy el Gato Historiador, te deseo un excelente día y nos vemos en un próximo video.